bueno yo creo así bien bien concreto cualquier recurso cualquier área de gobierno del orden de gobierno que sea en el gobierno del partido que sea que maneje recursos públicos debe de manejarse en total transparencia y sin ninguna duda y se debe de hacer las auditorías necesarias y se en cualquier espacio en donde se manejen recursos públicos recursos de los ciudadanos no importa del orden de gobierno que sean y no importa el partido que gobierne siempre debe haber transparencia en el manejo yo creo que en el tema que se ha debatido de la beca por eso lo primero que debe de darse es claridad en dos rubros el primero en la administración de la propia beca para que no quede ninguna duda en cómo se realiza y segundo que se le dé puntual seguimiento a las denuncias que se realizaron contra algunos funcionarios así debe de atenderse el tema puntual frío y muy transparente sean los apellidos de quienes sean trátese de quien se trate los recursos públicos deben de manejarse de manera transparente muy sencillo yo creo que cuando hay una denuncia de parte de un órgano se le debe de dar seguimiento para eso existe no nos debe de extrañar y no nos debe de extrañar si hay una un proceso debe ser lo ordinario en una administración pública del orden que sea lo que sucede es que luego le queremos dar giros políticos a los temas debiera ser lo más ordinario que la contraloría que el orfis que la auditoría superior de la federación que las que las sindicaturas municipales estén realizando de manera permanente revisiones a los procedimientos al manejo de recursos en todos los órdenes de gobierno es algo que llegó para quedarse es algo que no nos debe de extrañar es algo bienvenido y que debemos de robustecer de fortalecer